Amigos, continuamos con nuestra exposición en la mañana de hoy. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros a través del 787-599-9188. Continúa el licenciado Ángel Camacho con nosotros. Continuamos con la categoría, no nos podemos detener tanto. Tenemos dos horas, pero hay que atender otros asuntos. Así que la otra categoría es asignación de tareas incompatibles. Se trata de asignar tareas incompatibles con la preparación académica del empleado con la intención de desacreditarle al no poder cumplir con la misma. Asignar las tareas incompatibles con la experiencia profesional del empleado con la intención de desacreditarle al no poder cumplir con las mismas. Intervención inadecuada con el producto de las tareas. Esa es otra de las categorías. Registrar el producto de la realización de las tareas del empleado de forma irrazonable con la intención de hacerle daño. Anotar el producto de la realización de las tareas del empleado de forma irrazonable con la intención de hacerle daño. O sea, revisar el producto de la realización de las tareas del empleado de forma irrazonable con la intención de hacerle daño. Estoy leyendo las completas en este caso porque son más complicadas y van dirigidas a un sector específicamente cuando se está atendiendo el asunto de distribución, ya sea de producción en cadena y otras cosas. Y en todas las estas, finalizando, que haya esa intención. Y ahora pregunto yo aquí, licenciada, esa raya es bien finita. Probar la intención es una raya bien finita. Sí, definitivamente el empleado tiene que tener en mente, como estábamos hablando antes de la pausa, que tiene una responsabilidad con sus deberes y obligaciones en el trabajo. Y si las está incumpliendo, no puede sentirse entonces que hay una intención de parte de su patrón. No necesariamente estamos hablando de que haya una intención de acoso en el trabajo. Tenemos que ver también que, volviendo, quería decir algo en cuanto a lo que estábamos mencionando de la ética antes de irnos a la pausa. La realidad es que el empleado, si le ponen, usted dijo que había unas cosas, la tecnología, ejemplos, ¿verdad?, que estaban imponiéndose nuevas. El empleado debe tener la disposición, una actitud correcta de tener la disposición para poder cumplir con esos nuevos requerimientos que nos está llevando la tecnología. A veces, con una buena disposición, conseguimos mucho más que si nos trancamos, que si nos oponemos. Inclusive eso va a tener repercusiones en la salud, porque nos va a dar ansiedad, nos va a dar dolor de cabeza, vamos a pensar que es que tienen algo contra nosotros. Y realmente no tienes un caso legal. En ocasiones sí, nos estamos diciendo que no. Por eso es bien importante que vayan a donde un abogado y se asesoren correctamente, porque aquí le estamos dando y brindando una información. Pero es bien importante que ustedes reconozcan que tienen unos deberes que fungir, ¿verdad?, y que llevar a cabo. Y eso, como usted dice, eso parte de ambos. O sea, tú me vas a añadir unas funciones. Y el ejemplo que yo usé, pues vamos, que tengo que usar esta computadora manual de ahora en adelante. Yo nunca estaba expuesto a esto, pero ahora en mi posición, el trabajo que a mí me costaba realizar los cinco horas con esta computadorita, lo voy a hacer en 15 minutos. Pero entonces, ese patrono me tiene que dar las facilidades y las herramientas para entrenarme a mí en el funcionamiento de este equipo para que yo pueda realizar esas labores. Y yo tengo que, asumiendo mi responsabilidad para continuar en mi trabajo, decir, pues yo me voy a adiestrar, yo voy a aprender. Claro. Lo que me están poniendo en las manos. O sea, que no es... Sí, en la relación de patrono y empleado, siempre hay obligaciones y deberes mutuos, ¿entiendes? Tanto el patrono con el empleado como el empleado para con el patrono. O sea, y no es que estamos diciendo, ¿verdad?, que si usted está en una situación así, no está siendo acosado laboralmente para nada, pero tenemos que ver las cosas caso a caso. Algunos de esos conceptos que se catalogarían como acoso laboral, que como dijo el compañero, pues no hay una reglamentación particular o específica, pero algunos conceptos de esos sí están protegidos particular y aisladamente en otras disposiciones jurídicas. En cuyo caso, pues no se llamaría acoso laboral, pero se llama de otra manera hostigamiento, digamos. Por ejemplo, la ley de derechos civiles de 1964, en título 7, pues prohíbe el acoso por creencias religiosas, por ejemplo. Y así, pues también por raza y o color en esa misma ley. La ley está a DEA, la de empleos a personas de edad avanzada. También que hace legal tomar represalias contra individuos por oponerse a prácticas de empleo discriminatoria por razón de edad o por presentar una querella por discriminación. O sea, si en este panel tú discriminaras contra mí, por ejemplo, tú tenías un problema conmigo. Por tener cana. ¿Ah? Por tener cana. Sí, porque ya tú... Pero tú no me puedes acusar porque yo las tengo también. Con aquí, con estos compañeros tan jóvenes aquí, sentados al lado mío, ¿viste? Pero ahí está la unidad antidiscriminate del Departamento del Trabajo. Tú sabes, hay otras opciones que están cobijadas bajo esa ley. Y está ahí el comisionado para personas de edad avanzada. De edad avanzada, la ley 121 también. Te envío allí. Te envío el comisionado para personas de edad avanzada. Me envío. Ah, gracias, gracias, gracias. No, quiero hacer hincapié y vuelvo a decirles, sé que lo voy a decir 20 veces en el programa. No estamos hablando a favor del patrón o a favor del empleado, estamos hablando de la responsabilidad de ambos. Ambos, ¿ok? Que quede claro eso, porque muchas veces tienes situaciones con empleados que se convierten en perimation. Vienen con esta filosofía y estas teorías cuasi-legales. Orientados por los abogados de la calle. Bueno, sí. Y tú te le quedas mirando y te dices, pero ¿en aquel de dónde te sacó eso? O sea, que tenemos que tener cuidado. Por eso es que yo le dije al principio, asesórese bien y no determine usted que usted es abogado o que conoce todas las leyes existentes o que se puede meter en tremendo língua. Y qué bueno que haces esa aclaración, porque como ustedes saben, la línea editorial de este programa es que todos nos tenemos que fajar para construir un Puerto Rico mejor. Claro que sí. Llámese empleado, llámese patrono, llámese estudiante, llámese amigo, llámese vecino. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por hacer las cosas bien y esforzarnos. Y todos cumplimos una función social y queremos que se haga bien y que haya una cultura de trabajo, como dice. Sí, todos tenemos una responsabilidad. No importa en qué lado de la verdad tú te encuentres. Todos vamos a tener responsabilidad. Y hay que hacer la salvedad también de que estamos hablando de unas categorías a base de conducta humana. Esto no es pragmáticamente así. Sí, la raza humana tenemos la bendición de que somos llenos de diversidades. Por eso le dije a la licenciada Brito, cuando tú lo estabas mencionando, licenciada, la raya es bien finita. Sí. Bien finita. O sea, porque esto se puede prestar a interpretaciones en un momento dado. Y de la misma manera, esto no es contra una sola víctima. O sea, puede haber un supervisor que se convierte en víctima de sus empleados. Porque esa situación se da. Y quiero hacer esa salvedad porque aquí no nos convertimos ahora en víctimas. Solamente el empleado, de que son los supervisores los que nos están atacando. También se da la dinámica. Abúndame en eso. Abúndame en eso. Ah, ok. Sobre eso, hay que explicarle al público. O sea, no estamos en un escenario de trabajo. Nosotros estamos interactuando empleados supervisores. Esa es la norma de trabajo en líneas de producción y en los empleados regulares. Como bien explicamos en la semana pasada, el acoso laboral tiene el componente de que hay una víctima o unas víctimas, porque pueden ser varias, o igual que un victimario, como varias víctimas. O sea, de los dos lados. A veces puede caer el supervisor en ser víctima de un grupo de empleados que quieren que el supervisor se vaya. ¿Por qué no lo quieren? Y hacen, y convierten todas estas categorías que vamos leyendo el día de hoy en su patrón de conducta para lograr el sabotaje y lograr la salida de ese supervisor. Porque eso pasa. O sea, aquí no se trata de, aquí no se trata de que el empleado solamente siempre es la víctima. Que hay supervisores que son víctimas de sus empleados. Y eso queremos hacer la salvedad. Porque estamos hablando del escenario laboral. Muy parecido a lo que hablamos del escenario escolar. Pero en el escenario de trabajo hay unas condiciones distintas que son contractuales en las relaciones de tareas y funciones. Cuando un supervisor no logra que su grupo de trabajo esté integrado y pueda cumplir con sus tareas, le afecta. Y entonces ellos conocen eso y conociendo eso hacen todo lo que está aquí porque ha pasado. Y logran que el supervisor esté en cumplimiento con sus superiores por encima de él. Y esa es la conducta que puede pasar. En otros escenarios, mira, la realidad es que siendo todas estas categorías una lectura, ¿verdad? De las que hemos hecho hasta ahora una serie de condiciones de conducta humana. Estamos hablando de que estamos alacerando el estado de la salud física y emocional de los seres humanos. O sea, el escenario de trabajo y ahí es que vienen todas las condiciones y todos los derechos y todas las violaciones a ley que se dan. de las leyes especiales como dijo el compañero Carlos Pérez de discrimen que las atienden igualmente el Departamento de Trabajo como por el Tribunal. Tú traes aquí un ejemplo que me está bien interesante porque la tradición nuestra que escuchamos en las áreas de trabajo diariamente es que no hay manera que los empleados puedan hostigar o acosar laboralmente al supervisor porque el supervisor tiene el control. y se supone que si tú tienes el control no venga uno de abajo arriba a hacerte algún tipo de acoso y o daño como decimos. Si el equipo no está jugando bien tú no votas los nueve jugadores en el béisbol tú votas al dirigente y sin embargo puede haber muy bien traído por ti un escenario donde dos o más empleados dependiendo la cantidad de empleados que este supervisor tenga a su cargo se pongan de acuerdo para hacer lo que da mal a él y obviamente ponerle en riesgo su trabajo. Es bien interesante ese punto porque estoy seguro que se da pero muy pocas personas y cuando digo muy pocas personas muy pocos supervisores se percatan que están siendo víctimas de esto y que tienen que documentarlo. Sí. Documentarlo. Esa es una de las maneras de llevar la información yo entiendo que los supervisores tienen todas las herramientas de trabajo para lograr sus expectativas porque aquí hay un tiempo y esfuerzo en inglés time and effort igual que lo que nosotros llamamos assessment igual que accountability en las distintas empresas que es cumplimiento entonces tú tener un escenario de un grupo de trabajo que no está en cumplimiento está incumpliendo todo en general pero a veces dicen la soga parte por lo más finito pero no es así o sea a veces hay escenario de trabajo que el supervisor depende de que se lleguen a números o que o que se cumpla con una expectativa de ese tiempo de esfuerzo que se documenta entonces esa conducta que no es distinta a lo que pasa con un empleado porque el problema es que en muchos foros se ha informado que esta condición del acoso laboral esta conducta se trata de un empleado a un supervisor empleado y no es así esto es unas relaciones bilaterales y bilaterales quiere decir de una persona y otra que se dan en distintos escenarios por eso es que nosotros no podemos decir aquí y no es una orientación legal estamos haciendo trayendo información de salud precisamente porque esto es un canal de salud para que la gente tenga conocimiento de que esto es un problema que se da en distintos escenarios y hay que ver las cosas verlas caso a caso y cuando usted tenga esta situación usted tiene que ir donde su abogado o incluso hasta donde los profesionales de salud que se dedican a esto para ir documentando como usted bien dijo porque es un problema de salud no me quiero salir de la línea pero quiero irle intercalando unos mensajes de texto que me llegan de los amigos televidentes y obviamente pues tú continúas con tu línea tengo uno aquí que me dice buenos días Jorge escuche licenciada les pregunto es obligatorio hacerle la prueba de tuberculosis se considera acoso laboral saludos tu amigo obviamente lo que entiendo es que le están exigiendo esa prueba para estar en su trabajo la prueba es un caso de ratán arroyo pero vamos a explicar eso más adelante pero es importante es importante porque aquí lo discuto toda la semana la obligación de poner vacunas a los niños para ir a la escuela y las maneras que hay que trabajar esa situación pues puede dar el mismo caso y aquí está no es invento mío aquí está de un empleado en su área laboral que le están exigiendo unas vacunas en específico vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a atender ese tema sin abandonar la línea que llevamos con el licenciado Ángel Camacho sobre los distintos aspectos de posible posible acoso laboral que ahora lo establezco y estoy tranquilo de empleado a supervisor y de supervisor a empleado regresamos con ustedes después de esta pausa Good morning to you Good morning to you This will be a very special day ¡Gracias! 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 ¡Gracias!